Vamos al 809-804-5555. Hello. Adelante, saludo. ¿Qué vamos a hacer con la situación de la tarjeta? Que ahora hay una gran cantidad de tarjetas de la Superate que no tienen balance desde hace el mes pasado. Y entonces cuando uno va a la oficina, lo que dicen es que no hay sistema. Tienen que tomar un mes, según ellos. Desde enero están con esa situación, y de verdad. Entonces hay que buscarle la solución, porque eso puede afectar la campaña presidencial de la presidenta Binadés. La campaña presidencial no, el pobre que depende de eso. Tenga por seguro que le va a llegar este mensaje a la directora de Superate, Gloria Reyes. Claro. Se la vamos a enviar desde que terminemos el programa, le vamos a enviar esta preocupación suya, que es realmente una preocupación de todos. De mucha gente. Vamos a esta otra llamada. Saludos a nombre de Checolax para el estreñimiento, para rebajar de peso, para la desintoxicación. Checolax, señores, en farmacias, supermercados y colmados. Checolax. Ahí está la manera de usted rebajar de peso, de usted desintoxicarse, la manera de usted realmente dejar de estreñirse. Ahí está Checolax. Saludos, buenas noches. Adelante. Hola. Buenas. Hola. Adelante. Hola. Sí. Y buenas. Adelante. Adelante. Bueno, vamos a la otra. Esta llamada la tumbó otra. Saludos. Adelante. ¿Ale? ¿Ale? ¿En realidad está pasando eso? Porque hay mucha gente que la tarjeta no le está pasando ahora. Sí. Soy así. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Vamos a... Eso no es ahora, eso es de enero. Vamos a enviarle esto a la encargada, que es una persona muy atenta, es una gran gerente. Vamos a ver qué está pasando aquí. Te dice, revisen cinco días, revisen cinco días, revisen cinco días, y nunca aparece. Vamos a mandar esta información a nuestra amiga Gloria Reyes, que ya la encargada de este plan, este plan Súperate, que la gente lo espera, la gente lo espera, y que ya ha superado cada día más, a través del presidente Luis Rodolfo Binaguer, las expectativas, y han visto aumentos, aumentos escalonados en todo lo que tiene que ver el valor de la tarjeta Súperate, y eso es muy importante. Vamos a informarle lo que usted está denunciando. Vamos a esta otra llamada. Saludos. Adelante, buenas. A nombre de Primio Residence, Primio Residence, un lugar especial para usted poder vivir y para usted poder, pues, comprar. Hola, buenas noches. Saludos, buenas noches. Buenas noches. Adelante. Y yo voy a pedirle a esa gente que no se preocupa mucho por la tarjeta, que dos días antes de la tarjeta va a comenzar a funcionar. Tú te imaginas. ¿Cómo es que dice? Que en mayo va a funcionar la tarjeta. Dos días antes de la tarjeta. Que en mayo va a funcionar. Bueno. No es la fecha de colocarla, no, pero todo es posible. Claro. Saludos, buenas noches. Adelante. Saludos, buenas noches. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Adelante. Con Alex. Sí. Uh-huh. Con Alex. Mire que también de la tarjeta que también a mí no me ha caído. Muy bien. Vamos a verificar. Vamos a verificar. Bueno, vamos a verificar, vamos a verificar todo. Tendremos informaciones, tendremos informaciones de todo esto. Bueno, yo me atrevería a llamar al subdirector ahora de Súperate, ¿verdad? Para que él no oriente y le diga a usted de qué es lo que está pasando, ¿verdad? O podría llamar a Gloria Reyes también, pero me están haciendo tantas llamadas que no hay manera de tomar una llamada. Es imposible. Bueno, a nombre de MediGastro, MediGastro con la doctora Abreu, experta en el dúo digestivo, hígado, páncreas, esófago, MediGastro, para usted poder resolver con la doctora Abreu sus problemas del balón gástrico, para usted poder adelgazar. Igualmente, lo que tiene usted, problemas de reflujos, problemas gástricos, úlceras, todo lo que tiene que ver con la pancreatitis, la inflamación de la vesícula, hígado graso, colon irritable, entre otras enfermedades, úlceras, sangrado estomacal, reflujo gástrico. Todo acá con la doctora Abreu, y está en la calle Colón, frente al colegio La Milagrosa, en la calle Colón, 290-0100, así que llegue usted a MediGastro con la doctora Abreu. Vamos a seguir permitiendo llamadas, buenas noches, adelante. Adelante, buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches, Ale. Hola, hola. Oye, Ale. Me, a mí me salió la tarjeta de solidaridad, de, 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 de Guzmán, y nunca me han dado nada, solamente me dieron cuatro galones de gas, y, y la luz que la pagué dos veces. Y la, y aquí tengo la tarjeta que nunca me ha salido, más nunca. Ya. Oye, oye, es de María, tú sabes que María es de la fuente ahí. Correcto, cómo no, cómo no. Vamos a darle continuidad a las informaciones, estamos escuchando a la gente, ¿verdad? Y vamos a ir tratando de resolver este tema. Adelante, buenas. Hola, cuéntenos, adelante. Ah, con el problema de la tarjeta, que tampoco me costó. Sí. Ok, 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 cómo no, cómo no. Es que es mucha gente. Evidentemente hay un problema, claro. Bueno, voy a tener que intervenir o mandar a una pausa pequeña para ver si hago una llamada y a ver si hablamos con las autoridades nacionales y ojalá poder salir al aire con ellas para que nos den informaciones, porque veo que es grave el asunto. Sí.